Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo vídeo, discúlpenme si hablo un poquito bajo, pero es que están durmiendo, así que voy a tratar de hacerlo más objetivo en esta parte del vídeo y voy a hablar sobre la información que fui aprendiendo al momento de estar jugando esta arena. Voy a empezar primero con el mar de las sombras y este mar lo primero que voy a mencionar es que estos efectos van cambiando cada dos semanas, aquí tenemos el tiempo que va a durar el evento, que faltan tres días con seis horas, entonces esto cada dos semanas va a actualizarse, hasta ahora no ha habido una repetición con el primero que tuve, así que aproximadamente voy creo que cinco, cinco diferentes efectos disponibles ¿vale? La segunda y quizás la más problemática es la actualización de los Digimons, como ustedes saben yo tuve apenas a Jazzmon GX, así que Jazzmon GX está agregado en esta arena instantáneamente, pues súper rápido y si complica las cosas mucho más, así que actualmente yo creo que estarían teniendo solamente hasta Ragnar Dormon, Dark Imperial Dramon, todo normal ¿vale? En esta no hay mucho que mencionar con respecto a los cambios todos muy tranquilos, bien ahora pasaremos a hablar sobre las notas musicales, primero hablaré de algunos consejitos que les tengo que dar, después hablaré de los instrumentos y después que dijimos van mejor con cada uno ¿vale? El primer consejo que les doy es que guarden sus tickets, que son muy importantes, ya que hay eventos para poder hacer tiradas y te van a dar más este, más notas musicales, así que guardenlos ¿vale? todos los tickets guardenlos, posteriormente yo todavía no acabo la... el desbloqueo completo, como pueden darse cuenta, no les voy a mentir con las habilidades, creo que cuando salgan en inglés va a ser mucho más fácil, pero la primera está enfocada en ataque, la segunda en control, la tercera en críticos, la cuarta en daño por vida o efecto por reducción de furia, la quinta es por resistencias y la sexta por defensa ¿vale? entonces, en base a esto, ¿qué Digimons van perfectos con cada una? bueno, antes de empezar a mencionar esto, voy a ordenar los instrumentos de acuerdo a prioridades, o sea los más mejores que otros porque si hay efectos que son superiores a otros, siendo el de control el más importante, que es como el de bajo me parece, no sé no sé de instrumentos, el de ataque sería el segundo más importante, después pasaríamos al defensivo, el de críticos, el de daño por vida y furia este quizás al inicio sea el más débil, pero como va subiendo te permite reducirle furia al enemigo, así que puede llegar a ser muy bueno y finalmente el de resistencia, ¿vale? ahora, ¿qué Digimon le van perfectos al de control? desde la actualidad de Digimon que hay en Digimon China, podemos encontrar que el Force Vidramon, Luzmon X, Ragnalormon, Alphamon y Cronemon, el Digimon con mejor oportunidad con esto, es Ragnalormon, ya que es el counter con este efecto para Jasmon GX, ahora, la de ataque podemos encontrar a Jasmon GX, Opanymon X, Luzmon X, Dark Imperial Dramon, Ragnalormon, Alphamon Leretmon, Belsebomon y Angemon, siendo Jasmon GX, Luzmon y Alphamon los tres mejores Digimon para este tipo de instrumentos Bien, ahora pasaremos a la defensiva, Ofanimon, Darnightmon, Shoutmon, Heavilemon y Slatemon, en este caso el mejor sería Darnightmon, porque Darnightmon convierte su defensa en daño, es mejor tenerlo más defensivo para que haga más daño. La de críticos, Jazzmon GX, Ulforsvidramon, Luzmon, Imperialdramon, Ragnalormon y Ulforsvidramon y Luzmon X los mejores con esta, ya que Ulforsvidramon tiene muchísimo daño por críticos y Luzmon X es un Digimon que ataca a varios objetivos y dura muchísimo la batalla, entre más dure más probabilidad y daño de crítico va a tener. La de daño por vida, por lo común se buscan Digimons que ataquen varias o múltiples veces, como Jazzmon GX, Luzmon, Ragnalormon y Alfamon Oryuken, siendo Luzmon X uno de los también mejores para esta. Finalmente la de resistencias, Ofanimon X, Darnightmon, Shoutmon, Heavilemon, Slatemon y Kranymon, y por qué me dirán Kranymon, por qué no en la primera, porque lamentablemente la defensa de Kranymon se ve eliminada en los primeros turnos por su propia pasiva, así que no puede ir con la de defensa, siendo Ofanimon X y Darnightmon y Shoutmon los tres mejores para este instrumento. Entonces con esto se pueden dar una idea de cómo equipar, recuerden que solamente pueden equipar un Digimon en cada instrumento, espero lo hayan entendido y déjenme en comentarios si tienen alguna duda, ¿vale? Cuídense todos ustedes y nos vemos en el próximo video. Bye.